Seguramente todos quienes son padres coincidirán en que la prioridad son los hijos, ¿cierto? ¿Pero qué pasa cuando dejamos de lado la relación de pareja para dedicarnos por completo a ellos? Quizás es una realidad que viven muchos jefes de hogar, pero me creerás si le cuento que la guapísima Megan Fox, sí, la estrella hollywoodense reconoció en un programa de televisión estadounidense que se encuentra en sequía en las artes amatorias. Es que con tanta pega y sus dos hijos, uno de dos años y otro de cinco meses, la talentosa actriz no tiene tiempo para ningún tipo de intimidad con su marido, el también actor Brian Austin Green. ¿Se lo habría imaginado? Siempre lo hemos escuchado, no todo lo que brilla es oro. ¡Megan! ¡No lo puedo creer, Megan! Tener sexo deja a las personas con muy buen humor. Es un problema cuando llegan, porque cambia todo, la comunicación, la forma de vivir, etc. Y obviamente me imagino que la intimidad también. Estar de mal humor frente a los chicos no es sano. Entonces, haganlo, cierran la puerta y listo. Bueno, al parecer esto es pan de cada día, señoras y señores. ¿Será que los pequeños querubines son un impedimento para tener sexo con la pareja? ¿O es solo cosa de ordenarse un poquito? Presta atención a los consejos que los rostros criollos les darán en la siguiente nota de Mujeres Primero. Desde que nacen, prácticamente se convierten en nuestros ojos. No los dejamos ni a sol ni a sombra, hasta por lo menos los 18 años cumplidos. Queriendo decir que durante este tiempo hay mujeres que echan al olvido al resto del mundo. Y uno de los que más sale trasquilados es la media naranja. Y ojo, que no solo se descuida la intimidad sexual, sino que también la parte afectiva. Estamos en una generación que es demasiado papito. O sea, todos queremos ser el papá fantástico, la mamá fantástica. Tener, ser como el mejor papá. No sé si son un impedimento, pero dificulta algunas situaciones, sí. Como por ejemplo si el marido se quiere poner cariñoso en la noche y llora una guagua. Y escucha atentamente como Martín Cárcamo se queja frente a una triste y cruda realidad. Es que no tiene sentido, porque si tenés pareja no tenés sexo, porque aquí tenés pareja. Tienen una cosa que es con la hoja. O sea, los hijos nunca son complicaciones. Si los padres no pueden buscar un lugar para tener sexo, quiere decir que el problema es de los padres, no de los hijos. ¿Ven, mamitas? Parece que la protesta de este macho es un claro signo de que hay que hacer cambios. Para que ser padres no se vuelva un martirio por no darse un tiempecito para el romance. La mujer tiene un problema grave con ese tema. Cuando la mujer empieza a ser madre, se olvida de que es mujer. Cuando uno se lleva bien con su pareja en el área sexual, no hay excusas. Nacieron mujeres y después de ser madres van a seguir siendo mujeres. Y eso ante todo, porque si no después viene el problema de las separaciones, de que el marido miró para el lado. Chiquillas, tomen lápiz y papel, porque las siguientes recomendaciones de estos famosos puede traerles de vuelta esos buenos momentos. Tener un día a la semana sin niños no los van a hacer los peores padres, sino que todo lo contrario, pues fortalecerá su unión como pareja y les evitará caer en rutina. Uno aprovecha cuando los niños salen, uno aprovecha o uno tiene que inventar salidas y uno tiene que irse a un motelcito por ahí para estar tranquilo, porque es verdad que es una cosa importante. Estamos preocupados mucho los hijos y se nos olvida la pareja. Yo creo que a mis papás los hacían regio y se hacían casados hasta el día de hoy y se mandaban su fin de semana solos, nos dejaban con una tía, le importaba un bleo. O sea, también hay que darse cuenta de que no solo son los hijos la cosa que se hace en familia. Y si los papás de esta actriz lo hicieron, ¿por qué no llevarlo a la práctica? Ah, nos faltará la amiga paleteada o la suegra buena onda que cuida sus retoños. Otro tip que puede ser bien beneficioso es que la pareja se transforme en tu otro yo. Pues tal como María Luisa Godoy, nos confidenció que su marido contribuye en las cosas del hogar para que al finalizar el día tenga su momento de regaloneo, tierno, 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 nada más que decir. Mi marido sí, mi marido lo entiende perfectamente y uno se hace los espacios y hay otras maneras. Yo creo que darse los tiempos, como que tener, como ser consciente de que se provoca esta dinámica, entonces hacer los espacios para salir a comer juntos, para estar, para compartir más entre los dos. No, si ser papitos es un trabajo, pero con ayuda todo se puede. Y otra recomendación de cómo aprovechar el tiempo para el amor es la de Álvaro Valero. Presta atención. O sea, cuando no quieren tenerlo es grave. Ahora sí es que porque hay una complejidad auditiva, qué sé yo, que claramente uno no quiere que los niñitos se enteren, ni mucho menos. Puede buscar opciones y se puede volver más entretenida aún, buscar opciones. Las palabras del ex Chico Reality tienen mucho sentido, pues mire cómo esta pareja intenta apapacharse sin mucho éxito. ¿Se van a demorar mucho? Perdón, pero usted ya tiene hambre. ¡Ya voy al tiro! ¡Ya voy al tiro! Como dicen, la realidad supera la ficción, ¿no cree? Tal vez acostarse y hacer cucharita con la pareja es una buena oportunidad para cariñosear. Pero esto podrá hacerlo siempre y cuando que su cama matrimonial no se convierta en una familiar. Hay que esperar que salgan los niños o que estén dormidos los niños, porque golpean la puerta. Y preguntan, ¿por qué estaba con la puerta cerrada? Un obstáculo en el sentido de que ya perdés la espontaneidad con la pareja. Tenés que todo planearlo un poquito más, que se duerman los niños, que no estén o que ya perdés como esa cosa de hacerlo donde sea y a la hora que sea. Pero sí, efectivamente muchas veces con los niños que se tienen que cuidar, esconder y tener más cuidado. Bueno, pues son los gajes del oficio nomás, pero no hay nada que un día sepan no impida. Un día sepan al cabrón chico, se quedó lona y vamos a hacer el amor. Lo más posible es que la pobre Megan Fox nunca vea esta nota y siga en su desgracia. Pero usted que nos está viendo no olvide estos consejos.